Lleva ocho años como presidente de Chunta aragonesista y ha sido el primero en llevar a su partido a un gobierno. Lo hizo en 2015 pactando con el PSOE de Javier Lambán y el año pasado repitió firma, pero esta vez sumando al Par y a Podemos-Ecuo. Desde este gobierno, cuatripartito anunció hace un par de meses que no se presentaría a la reelección de su cargo como líder del partido. Quiere dar un paso al lado, dice, aunque eso no va a significar que abandone su responsabilidad en el Ejecutivo aragonés. José Luis Oro, presidente de Chunta aragonesista, buenos días. Muy buenos días. Cuatro días le quedan de presidente de Chunta. ¿Le da pena ahora que se acerca ya ese final? Bueno, yo creo que en la vida hay que adaptarse a las decisiones que se toman. Yo estoy llevando a la práctica una decisión que tomé hace cuatro años. Cuando hace cuatro años decidí volver a presentarme a la elección como presidente de Echa, después de haber estado los primeros cuatro años, en el mismo momento que decidí continuar cuatro años más, decidí que no seguiría más allá. Entiendo que ocho años es un ciclo muy razonable. En mi caso, desde luego, es el ciclo político razonable de estar de presidente de Chunta aragonesista. Y, por lo tanto, únicamente he sido coherente conmigo mismo. Como digo, pues estoy haciendo algo que ya decidí. No, sí que, claro que te vienen muchos recuerdos. Te vienen recuerdos de hace cuatro años, de hace ocho años. Pero, bueno, estoy convencido que de esta asamblea Chunta aragonesista va a salir reforzada. ¿Y Justos va a dejar la presidencia del partido ahora que, por lo menos en lo institucional, hay un momento dulce? Chunta aragonesista está en un momento dulce. Yo creo que es muy positivo que el presidente del partido no forme parte del gobierno. Yo hace cuatro años realmente tomo la decisión de continuar porque no había una alternativa. Si hubiera habido una alternativa, de hecho, yo me he presentado a la elección como presidente dos veces. Ninguna de las dos, ni hace cuatro ni hace ocho años, tuve enfrente a otro candidato o candidata. Como digo, hace cuatro años, si hubiera habido una alternativa, no habría optado a la reelección. Ahora hay alternativas, hay dos alternativas. Y, como digo, creo que es bueno separar la voz del partido y la voz del gobierno. Creo que a lo largo de estos más de cuatro años ya en el gobierno, Chunta aragonesista ha mantenido su coherencia. Hemos defendido lo que siempre hemos defendido. No hemos cambiado, no hemos rebajado el mensaje por estar en el gobierno. Pero creo que va a ser más cómodo esa diferenciación. Y creo que esa diferenciación de la voz de Cha creo que es buena. Además, que quien la ostente, ostente, además, alguna responsabilidad institucional. De hecho, los dos candidatos que parece ser, que son los únicos que se presentarán a la elección este fin de semana, uno es alcalde de un municipio, del municipio más grande que gobierna Chunta aragonesista, el otro es portavoz en las Cortes. Yo creo que eso es bueno. Si no, alguien que no ostenta una responsabilidad institucional es muy difícil que tenga presencia en los medios de comunicación. Eso lo sabéis bien y es necesario esa presencia. Pero, insisto, creo que es bueno separar el gobierno del partido y, por lo tanto, creo que va a ser bueno para Cha esta separación. Para mí va a ser bueno, seguro, también, porque lo que voy a hacer es centrarme al gobierno. No me voy de la política, ¿no? Yo he recibido mensajes casi de despedida. Digo, no, no, a ver, esto es una cuestión orgánica, una cuestión interna. Dejo la vida orgánica después de estar 12 años en la dirección del partido, 8 de ellos de presidente. Voy a seguir, por supuesto, en Cha, voy a seguir en la consejería y es un paso a un lado únicamente en lo orgánico, no en lo político ni en lo institucional, por supuesto. Enseguida entramos en lo orgánico también para ver cuál va a ser su papel en el partido, pero me gustaría saber también, habla del gobierno, lleva algo más de cuatro años, es la segunda legislatura que afronta como consejero. ¿De qué está más orgulloso en este tiempo de su labor, de su papel en el gobierno de Aragón? Yo creo que algo importantísimo, de hecho, más allá de las cuestiones concretas, hemos hecho grandes cosas y las que tenemos por hacer, yo creo que hemos demostrado que es posible gobernar de otra manera, con muchísima cercanía, viajando mucho, estando en los lugares, hablando con todo el mundo, recibiendo a todo el mundo, no mirando el carné de los alcaldes y alcaldesas, sino hablando con todo el mundo, yo creo que de alguna manera eso ha sido importante. Y creo firmemente, además, en los gobiernos de coalición, el que no entienda que aquello de que un partido gobernaba como mayoría absoluta ya se terminó, que eso no va a volver, afortunadamente, se equivoca. Esto ya es lo que va a pasar en el futuro. Y creo que es muy bueno un gobierno de coalición de dos partidos, y es mejor un gobierno de coalición de cuatro partidos, creo muchísimo en el mestizaje político, nadie está en posesión de la verdad. Y por lo tanto, de esa suma de diferentes elementos, creo que se hacen las cosas mejor. ¿Cuestiones concretas? Pues evidentemente, para un aragonesista y un canfranero enamorado, formar parte del equipo humano que está impulsando la recuperación de la esplanada de Canfrán y la reapertura de Canfrán, pues es un privilegio. Yo me siento un privilegiado de poder estar ahí, pero tenemos grandes proyectos en esta legislatura, continuando lo que estuvimos haciendo en la pasada en carreteras, tenemos grandes proyectos en materia de transporte, con la renovación completa de la forma de prestar el servicio público de autobús en Aragón, en materia de vivienda, con una estrategia que estamos diseñando para conseguir que haya viviendas públicas en alquiler a un precio asequible, la lucha contra la despoblación, con el fondo de cohesión territorial, que fue un éxito hace dos años y que estamos terminando de perfilar para este año. En definitiva, es la suma de muchísimas cuestiones, de cuestiones que lo que hacen es vertebrar el territorio, esa era la vocación de Chaco Andado, que entra en el gobierno, participar en la vertebración de un territorio tan desvertebrado, con tantos desequilibrios en lo poblacional y en lo demográfico, y como digo, es la suma de todas las políticas. Dice que es un orgullo incluso estar en un gobierno formado por cuatro partidos. Todo el mundo dentro de Chaco Andado, lo ha entendido así. El 100% no existe, afortunadamente, y en Chuntaragón exista menos. Somos un partido de gente apasionada, vehemente, de gente con profundas convicciones, y por lo tanto es imposible que haya un consenso absoluto en todos los temas. A mí me horrorizaría que salga un presidente elegido con el 95% de los votos y que en todo haya unanimidad. Claro que hay debate, ¿no? Hubo que hacer mucha pedagogía. Fíjate, yo creo que costó más que se entendiera hace más de cuatro años, en el verano de 2015, que era la oportunidad de entrar en el gobierno con el Partido Socialista, con el apoyo desde fuera de Podemos. Creo que costó más aquello que entender, que ahora la única alternativa era este cuartipártito. ¿Por qué? Porque en esta ocasión teníamos la amenaza de la derecha y la extrema derecha. Es que en esta ocasión la única alternativa a un gobierno formado por Partido Socialista, Junta Aragonesista, Podemos y el Partido Aragones, por cierto, fuimos los primeros que lo planteamos, esta posibilidad al día siguiente de las elecciones, la alternativa era un gobierno del PP de Ciudadanos y de Vox, que Vox lo estamos viendo, que toca los acordes y el PP y Ciudadanos se pueden a bailar y a seguir el ritmo que marca Vox. Por lo tanto, no había duda. Evidentemente, cualquier cosa era mejor que ese gobierno de la derecha y la ultraderecha, pero es que además estamos demostrando que este gobierno funciona, que somos un gobierno de partidos políticos diferentes, que discrepamos en cuestiones importantes, pero eso no es obvicio, no es problema, para que trabajemos juntos y está demostrando esa lealtad, esa complicidad y que estamos trabajando, cumpliendo con nuestra obligación, que es mejorar la vida de la gente. ¿Deja un partido unido, José Luis Oro? Es que un partido unido no es un partido que vota 100% siempre lo mismo y que tienen un líder, no. Dejo un partido con diferentes sensibilidades, dejo un partido en el que todo el mundo opina, en el que los debates son muy intensos. Hay veces en los comités nacionales, que es el máximo órgano del partido entre asambleas, donde se toman las principales decisiones, ha habido decisiones, formar parte del gobierno, de las fórmulas de presentarnos a elecciones generales europeas, este tipo de debates importantes, en los que puede haber 40 o 50 intervenciones. Y eso es muy sano, ¿no?, el que haya ese debate. Yo siempre he dicho que la democracia no solo es votar, a mí esa democracia de pulsar un botón desde el sofá de tu casa, yo creo que en la democracia el debate, el oír, el que te oigan y el oír a otros, es muy importante, ¿no? Y, por lo tanto, desde luego, si lo que se persigue es un partido que sigue ciegamente a un líder y que todo el mundo piensa lo mismo, que no hay criterio, que por miedo a lo no sé qué vas a dar, eso no es chuntar a la golesista. No lo ha sido nunca. Yo llevo militando en Chá media vida, llevo 26 años militando en Chá. El otro día hacía cuentas, esta va a ser mi octava asamblea nacional, ya llevo unas cuantas, y como digo, esto siempre ha sido así, y no quiero que cambie. A mí me gusta un partido en el que se discrepa, un partido en el que, claro, que llegas a grandes acuerdos, y además normalmente con grandes mayorías, con consensos importantes, pero a mí me horrorizaría, no estaría cómodo lo podría militar en un partido de obediencia ciega al líder. Dice que lleva ocho asambleas, además, esta va a ser la undécima, es decir, que se ha perdido muy pocas. ¿Usted ha visto cómo ha ido evolucionando el sistema de partidos, el sistema político, la fragmentación que hay hoy en día, y el momento que atraviesa también el aragonesismo en las urnas? Lo digo por los resultados que obtuvo Chunta Aragonesista, pero también, por ejemplo, el partido aragonés. ¿Cree que ha llegado el momento de, no hablo de refundar, pero sí de repensar, el aragonesismo que debe hacer Chunta Aragonesista? Sin duda alguna. Y yo espero que este fin de semana en Huesca, en la Asamblea Nacional, además de hablar de nombres de personas, que es importante, quien está al frente del partido, claro que es importante, pero es mucho más importante el proyecto político, trazar una hoja de ruta para los próximos años, para ser más útiles. El chunte aragonésista es un instrumento de transformación social, y por lo tanto, tenemos que, pues no refundarnos, pero sí que te tienes que reinventar, han cambiado las cosas muchísimo en estos ocho años. ¿Y por dónde tiene que ir esa reinvención? Hay una cuestión clave, el gran reto que tenemos, sin duda, es conseguir mayor presencia en el territorio. Hace, en mayo, en las elecciones autonómicas y municipales, tuvimos un gran resultado autonómico, incrementamos un 37% los votos, a pesar de gobernar con el Partido Socialista, tradicionalmente siempre, el gobernar a nivel municipal con el Partido Socialista nos había supuesto un retroceso electoral, en esta ocasión no fue así a nivel autonómico, tuvimos un gran resultado, recuperamos con Joaquín Palacín, el diputado del Alto Aragón, pero a la vez que ocurría eso en el ámbito autonómico, tuvimos un mal resultado municipal, salvo excepciones, y sobre todo, las excepciones donde tenemos alcaldes y alcaldesas que repetían que han consolidado la alcaldía, pero tuvimos en general un mal resultado electoral en términos de elecciones municipales, que yo no... Hemos hecho mucha autocrítica, hemos pensado mucho, yo sigo sin entenderlo, porque en la inmensa mayoría de los casos, con compañeras y compañeros que en la oposición al gobierno habían hecho un grandísimo trabajo y que sin embargo, no lo hubieron recompensado y que mucha gente votó hacha en las elecciones autonómicas y no votó en las municipales. ¿Por ejemplo en el Ayuntamiento de Zaragoza? Pero no solo en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Zaragoza había sido una legislatura complejísima en la que mi compañero Carmel Asensio muchas veces lo ha hecho gráficamente, fuimos los cascos azules, en una legislatura de absoluta confrontación, de absoluto egoísmo por parte de todos, Chumente Aragonesista puso el punto de cordura, el punto de sentido común, pensó en la ciudadanía, no pensó en intereses electorales, y eso hemos visto que electoralmente no se premia, lo que se premia es el ruido, la bronca, posiblemente si volviéramos cuatro años atrás haríamos lo mismo porque somos así, porque estamos pensando en hacer las cosas bien y no pensando únicamente en el resultado electoral. Como digo, Zaragoza, pero no solo Zaragoza. Había más casos de ayuntamientos en los que después de haber hecho un gran trabajo, insisto, en gobierno de una oposición, hemos perdido representación, hemos bajado en otros, en otros hemos tenido un buen resultado. Yo creo que se trata de eso. Desde el gobierno de Aragón no se construye partido, eso se hace desde el territorio. Claro que apoyas, que tienes visibilidad, que puedes llevar a la práctica parte de tu proyecto político, pero el gran reto es reforzarnos en el territorio, recuperar nuestro espacio municipal, explicar bien nuestro aragonesismo en este contexto tan complicado, entender que nuevamente hay una amenaza al autogobierno, explicar que el autogobierno es garantía de derechos sociales, que quien presta los servicios públicos del Estado del Bienestar somos las comunidades autónomas y que un milímetro de retroceso en el autogobierno supone un retroceso de kilómetros en los derechos sociales, de eso se trata de hacer esa pedagogía. Es cierto, estos cuatro años la política ha cambiado muchísimo. Antes los ciclos políticos duraban años, los actores políticos duraban años, y ahora hemos visto que en estos últimos años los ciclos políticos son vertiginosos, duran ratos, y los actores políticos aparecen, crecen de una forma rapidísima, se desploman. Pues bueno, se trata, en el caso hecho de un aragonesista, manteniendo la esencia, lo que hizo un grupo de audaces jóvenes aragonesistas de izquierda, funda Arantxa hace ya más de 30 años, sin perder esa esencia, nos adaptemos a la nueva realidad. Aragón la ha cambiado muchísimo y se ha tenido que adaptarse a esa realidad porque somos un reflejo de Aragón. Y subrayar el carácter nacionalista, porque es verdad que algunas voces decían que Chuntar Aragonesista, con su inclusión en el gobierno de Aragón, había perdido parte de esa esencia, parte de esa voz nacionalista que se había mimetizado en ciertos asuntos y en ciertos temas con el Partido Socialista. Es precisamente la línea que también, la que dice usted, la de separarlo institucional de la línea del partido. Quieren también esos dos candidatos que de momento hay, porque hay plazo hasta mañana, pero de momento esos dos candidatos, que es un adriante yo al alcalde de La Muela, y Joaquín Palacín, que es el portavoz en las Cortes. Y hay que recoger avales, un 15% de los avales de los delegados y delegadas, es decir, es muy fácil presentar una candidatura, requieres muy pocas firmas, pero ya no daría tiempo, yo creo que ya nadie más podría obtener esos avales, estoy seguro que los dos candidatos, precandidatos, los obtendrán. Yo cuando hay esas críticas genéricas, es muy difícil defenderte una crítica genérica, yo siempre digo lo mismo, ¿qué ejemplos hay? Decir un buen ejemplo, en materia hidráulica, que ha sido una bandera, de hecho, un taragonesista, si precisamente por estar en el gobierno hemos conseguido, entre otras cuestiones, que se vaya a crear una mesa de diálogo para hablar de la política hidráulica del siglo XXI, no podemos arrastrar la política hidráulica que se pactó en el año 92, ha cambiado mucho todo, la técnica, el cambio climático, las directivas europeas, hay que replantearlo. Por estar en el gobierno, no hemos cambiado nuestra postura de rechazo a Yesa o a Vizcarra, pongo un ejemplo, la ley de derechos históricos, por ejemplo, se consiguió aprobar, aunque después el Tribunal Constitucional, una sentencia absolutamente infame, injustificada, arbitraria, anuló una parte importante de esta sentencia, se aprueba porque estamos en las cortes, es decir, que yo cuando hay esta crítica genérica, esta censura global, digo que algún caso concreto, ¿en qué casos concretos el estar chuntaragonesista en el gobierno ha supuesto rebajar las exigencias o modular el mensaje? Una cosa es, como digo, que creo que es muy bueno que se separen las voces y que el partido tenga presencia diferenciada del gobierno, creo que eso es necesario, importantísimo, y comparto lo que dicen los dos candidatos, lo comparto plenamente, pero no creo que el chuntaragonesista se haya transformado, haya renunciado a sus principios, a su presencia por estar en el gobierno, pero no creo que es al revés, que nos hemos reforzado, hemos tenido la oportunidad de luchar contra la despoblación y eso es aragonesismo puro, hemos tenido la posibilidad de hacer una de las políticas sociales más importantes, que es la de vivienda, la vivienda es un derecho previo al resto de los derechos, si una vivienda digna no puedes ejercer el resto de los derechos del Estado del bienestar, creo que está en el gobierno lo que nos ha permitido, insisto, ha sido llevar a la práctica una parte importante de nuestra ideología. ¿Qué cree que pueden aportar cada uno de los dos candidatos a la presidencia de chuntaragonesista y a esa reinvención que debe afrontar, según nos cuenta chuntaragonesista, para los próximos años, por ejemplo? El caso de chuntaragonesista es un caso un poco extraño, porque tenemos un presidente que en muchos partidos no es así, se llama de otra manera, pero en chuntaragonesista el presidente tiene muy poco poder real, te limitas a presidir, a dirigir los debates, a representar el partido, pero al final tu voto, mi voto durante estos ocho años, ha sido un voto más dentro de la ejecutiva o un voto más dentro del comité. Por lo tanto... Bueno, pero digamos que puede capitanear un poco o puede poner encima de la mesa ciertos temas y mostrar su opinión. Tienes evidentemente cierta autoridad, yo he intentado además ser siempre muy respetuoso con los procesos internos y no dar nunca mi opinión personal. Solo una vez lo hice, que fue cuando, recogiendo además el sentir de todo el mundo, cuando no fue posible la investidura en las elecciones generales anteriores a las últimas, planteé que había que ir a las elecciones, que esa vez tenía que haber una papeleta de Chá. En el resto de los casos, yo creo que siempre he respetado los procesos internos y lo que he defendido públicamente siempre han sido los acuerdos de los partidos y he perdido votaciones en Chá, y eso es muy bueno, perder votaciones en Chuntaragonesista. Por tanto, no es tan desgraciado determinante solo la persona que ocupe la presidencia, claro que es importante, y el equipo del que se rodee, pero al final se trata de trabajo colegiado, de trabajo colectivo. Y yo no me voy a decantar... Usted los conoce desde hace años a los dos, y al final uno también en las relaciones personales sabe qué puede aportar uno, qué puede aportar el otro. Yo como militante he avalado a un candidato, como miembro de la Asamblea, tengo claro a quién votaré, como presidente públicamente, no voy a decir nada a ninguno de los dos. ¿Es Joaquín Palacín el candidato que ha apoyado? No voy a decir nada públicamente, insisto, porque para mí los dos tienen, como presidente, insisto, absolutamente los mismos méritos. Y no voy a entrar, y llevan días preguntándome esta cuestión, y llevo ocho años como presidente siendo respetuoso en este tipo de cosas, y creo que ahora ya cuando me quedan tres días no tendría sentido el meter la pata. Entonces, como digo, como presidente no me decanto, no opto, no defiendo a ninguno de los dos. Como militante, evidentemente, tengo el derecho y como miembro delegado de la Asamblea el sábado tengo claro a quién votaré. Pero, insisto, de lo que se trata es de que gane quien gane el partido salga reforzado. Es muy bueno que haya dos candidatos. Es mucho peor lo que me ha pasado a mí a dos veces. Presentarte y no tener enfrente a nadie es muy frustrante. Yo habría preferido tener otro candidato, es más, creo, que es bueno en un partido como Chao, insisto, de gente con ímpetu apasionada. Es normal que las diferentes sensibilidades se alineen, se organicen en torno a estos dos candidatos. Y creo, además, que la presencia de dos candidatos va a reforzar al que resulte elegido. Que resulte elegido al haber tenido a alguien enfrente creo que le va a reforzar. Nos quedamos sin tiempo pero quiero plantearle dos cuestiones muy rápidas. Una es, a nivel orgánico, usted sale de la dirección del partido. ¿Qué papel le gustaría desempeñar a partir de ahora en el partido? Y dos, aunque deje la presidencia de Chunta, ¿puede, por ejemplo, volver a encabezar una lista de Chunta aragonesista en las próximas elecciones autonómicas? Aunque deje la presidencia del partido, según como sean las circunstancias, lo que planteé de la militancia en mi partido, fuimos pioneros en la elección en primarias, no cierran en absoluto la puerta a encabezar la candidatura de Chunta aragonesista, si así se quiere, si así se decide. Lo digo porque están llegando muchos mensajes confusos, no me voy de la política, no la dejo, me encanta Aragón, soy un apasionado de Aragón y de la política y, por supuesto, insisto, esto es una cuestión orgánica y la cuestión electoral llegará al momento y se verá. Mi papel a partir de ahora, yo creo que los ex a veces somos un problema. Entonces, lo mejor es estar apartado de verdad y mi intención es no estar ni siquiera en la ejecutiva, estar en el comité, que es el máximo órgano del partido entre asambleas, el partido que controla, que impulsa la labor de la ejecutiva, que se reúne cada tres meses. Si ya he presentado mi candidatura al comité y si soy elegido por los compañeros y compañeras, formaré parte del comité, pero yo creo que los ex lo que tenemos que hacer es dejar hacer a los nuevos que para eso das un paso atrás. Si estás los mismos, se hace lo mismo. Se trata de verdad de que se hagan las cosas mejor de otra manera y para eso es mejor no enmiscuirse y yo tengo plena confianza en que las cosas se van a hacer mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora y mi papel ahora mismo va a ser, por supuesto, siempre que se me pregunte, daré mi opinión, iré a los comités, pero tengo intención, como digo, incluso de no estar en el ejecutivo. ¿Y algún consejo para la persona que entra a la presidencia de Chunta Aragonesista? Que lo disfrute porque ser presidente de Chunta Aragonesista es de lo mejor que le puede pasar a un aragonesista, que hable con todo el mundo y que haga algo que te llena tanto como es recorrer como es empaparte a Aragón. José Luis Soro, presidente de Chunta Aragonesista, aunque sea por tres días más. buenos días y muchas gracias por estar en directo con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!